Música Explícame que sucedió Que ahora estas con el si me juraste tanto amor Y de la nada se acabo No se porque el castigo Dime cual fue el delito Escucho lo que te digo Y de la nada se acabo No se porque el castigo Dime cual fue el delito Por favor te lo pido Tu pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer Tu pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer 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 Oh yeah Dime si fue primero con él o conmigo O los dos a la misma vez No se porque tu me buscas Y se que también no fuiste sin piel Pensé que de las experiencias aprenderías Cambiarías mujer Ahora se que tu eres peor que yo Caio en tu trampa yo no me lastimó Y el amor fue lo menos que importó No se en que momento te di mi corazón Ya no fijas por favor Porque mi amiga todo lo confesó Tu pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer Tu pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer Ahora tengo otro man que me trata mejor que tu Cariñoso, detallista y con buena actitud Me comprende y me protege Algo que no hacías tu Me convierte en una fiera Cuando se apaga la luz Oh baby girl Yo no quise hacerte daño Pero tu también Vayaste y pagarás por tu engaño Y es que eres tu la que horas y horas Llora y llora solita La que antes se burlaba de mi Y ahora me necesita Pero no Pienses que voy a caer en tu trampa No, no, no Conmigo murieron y a tus estanzas JCP and Fresh Lo fabuloso Esta es KD RK Enterprise JCP and Fresh Yeah and Music Little Bro RK Enterprises Yeah Little Bro Dean Roland Directamente desde RK Enterprise JCP and Fresh Los fabulosos Música Guilherme jardines JCP Estigo Ya Quil JCP